Hola amigos empezamos Mega Man 10, próximamente Mega Man 11, Capcom y T-Create Mega Man 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y Mega Man 10, 2010 La historia comienza con Roll diciendo Ya estoy en casa Y luego dice Oh no, Roll Hizo que Roll ha caído con la vergüenza De lo que puedo mencionar, el video solo afecta a los robots Tú necesitas ser cuidadoso Mega Man Todos ustedes necesitas cuidarse 20XX Una nueva referencia de los robots, Robo Enza, hay pesados para decirse rápidamente alrededor del mundo causando que los robots no funcionen Muchos humanos se encontraron imposibles para completar las tareas simples sin la ayuda de sus habitantes robots Y sin asistencia robots Ninguno ha podido encontrar la cura apropiada Meses siguiendo de la enfermedad la situación ha emplorado Los robots y pecados se han convertido juntos e intentan tomar el nombre ¡Auxilio! Ahí está la nombre de Willy Uno de esos infectados robots se volvió loco y me atacó Y es que he gastado, los últimos días que he gastado estudiando es la vergüenza Pero mi ingenio, mi ingenio no está disponible para completar una cura Voy a conseguir una máquina que puede ayudarme a descubrir la cura para... La cura, pero fue robada por uno de esos robots De uno de esos robots dementes Se los ruego Pueden ayudarme a devolver mi máquina a crear la medicina de vuelta Supongo que queremos detener esos robots Le ayudaremos Déjamelo a mi Dice Mega Man Detendrá esos robots Encontrare la máquina creadora de medicina de otro Willy Y podemos curar A Ron y a los otros robots Brodo Man No crees que estará disponible para hacer esto tu solo Aprecio cualquier ayuda Proto Man Hagamos esto Veamos en las últimas partes, vamos a ver Buscamos contra Comando Man Comando Man Comando Man Comando Man Aquí vemos el Bombardero Azul de decir la comando a mano. ¡Ah, esa arena va bien! ¡Una reguera muy importante! ¡Uy, lo logré! ¡Una vida! ¡Una reguera! ¡Una reguera! ¡Una reguera! ¡Pum! ¡Que duro! ¡Eso no te esperabas! ¡Pum! ¡Necesito bajar! ¡Eso es otro! Gracias por ver el video. 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 Bueno, un poquito de daño, pero lo rejo. Gracias por ver el video. Ya lo acabamos, amigos. Tenemos todas las armas, amigos. Espero que os haya gustado el video. No olvides de pulgar arriba. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Hasta la siguiente vez. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar.